¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Behind the Reviews. En esta ocasión les voy a hablar de lo que muchos consideran la película más peligrosa jamás filmada. Se trata de Roar de 1981. Creo que esta es la primera vez que viajamos al pasado en alguno de mis videos. He estado tratando de visitar películas nuevas, 2015-2016, pero recientemente me topé con Roar y no el video de Katy Perry. Dirigida por Noel Marshall, que a lo mejor no le suene el nombre, y no tendría por qué. Realmente una de las cosas más famosas que hizo fue ser productor del Exorcista, que de alguna manera se dice que regalías del Exorcista le ayudaron a financiar esta película. Él estuvo casado con Tippi Hedren, que ella también fue famosa por trabajar con Hitchcock en la película The Birds, Los Pájaros. Que a su vez, Hedren tuvo una hija famosa que el mundo conoce hoy como Melanie Griffith. ¿Por qué es importante todos estos detalles? Porque realmente lo más interesante de Roar ocurrió detrás de las cámaras, cuando las cámaras estaban apagadas. Bueno, de hecho no es cierto. Incluso con las cámaras encendidas, el fenómeno de Roar es mucho más interesante. La historia detrás, su entrada en Wikipedia, una película que duró enterrada por casi 30 años hasta que ellos decidieron desenterrarla y lanzarla al mundo. Entonces, ¿cuál es el gran asunto con esta película? Bueno, Tippi Hedren y Noel Marshall se casaron allá por los 60's. Empiezan a adquirir como un interés por la vida salvaje, los leones, los felinos, como esta cuestión de la protección, el ambientalismo. Entonces, deciden hacer una película que de alguna manera refleje como estos valores, ¿no? De por qué es necesario proteger la vida animal. Y deciden hacer una película con leones. Ahora, estamos hablando de una época donde no existen los efectos generados por computador. Y aparte, aunque existieran, va en contra de la tesis que estos creadores querían plantear. Que es una película que hable, que muestre como la belleza, como el hombre puede convivir con el animal, porque es necesario salvarlos, etc. Entonces, durante 11 años batallaron estas personas que a su vez no pudieron conseguir actores para la película porque ningún actor quería aparecer con leones reales, que al final esta era la propuesta. Entonces, tuvieron que meter a sus propios hijos, a su propia familia. Se convirtió esta como una aventura familiar. Por ahí dicen el video casero más caro en la historia. Costó 17 millones de dólares. Y no porque eso haya sido el presupuesto de Roar, sino porque se vieron afectados por una serie de accidentes, de inundaciones. Por ahí dicen que una presa mató varios de los leones que salieron en la película. Todo esto está documentado en un libro que escribió Tippi Hedren, de hecho, en el 85, llamado Los Gatos de Shambhala, que así era el nombre que tenía este cautiverio. Ah, porque estas personas también, como no podían entrar de golpe a un safari y pues trabajar con leones, porque ahí sí se los iban a comer, tuvieron que criar a muchos de ellos como desde sus infancias. Entonces, en internet hay como un recuento de todas las cosas que sucedieron. Voy a leerles algunas de ellas para que se asusten. Hubo más de 70 lesiones a distintos miembros del cast y del crew del equipo de producción de la película. El cinematógrafo Jean Desmond sufrió un desprendimiento del cuero cabelludo agarra de un león, necesitando 220 puntadas. El asistente director fue emagullado del cuello por uno de los leones que también intentó arrancarle una oreja. Lastimado de la cabeza, el pecho, la entrepierna, se reportó incluso en el Sentinela de Santa Cruz, por los 70, que el ataque pudo haber sido fatal. Tippi Hedren también se fracturó una pierna en una escena con un elefante, que los que ven la película es inconfundible, es imperdible esta escena. Y también sufrió heridas en el cráneo, fue mordida del cuello por uno de los leones, requiriendo 78 puntadas. Melanie Griffith fue atacada también, era uno de sus primeros papeles en cine y por lo que tiene que pasar la pobre chica, requiriendo 50 puntadas en el rostro y cirugía reconstructiva. Estuvo potencialmente cerca de perder un ojo. El director, Noel, fue atacado tantas veces que eventualmente fue diagnosticado con gangrena. Atacado por una de las mismas cheetahs y fielinos que él mismo protegió en su cautiverio. Le tomó varios años recuperarse de las heridas. Entonces, la película captura todos estos momentos. Ustedes ven Roar y creen que se está tratando de una película de terror. Creo que nosotros vemos cómo se nos retuercen los intestinos. Cuando realmente la intención ignorante del director era hacer esta película como alusión al cine de Disney. Como, mira cómo conviven los humanos con la naturaleza. Pero en ningún momento en la película ves como esa alegría. Bueno, la ves en ciertos momentos que contrastan bastante con los horrores reales que estaba viviendo su familia. Donde realmente no sabes quién dijo sí primero a este proyecto. Y por qué todos continuaron diciendo que sí, sí, sí. Hasta que la película se lanzó, se estrenó, fue un fracaso de taquilla. Y ahora finalmente, casi 30 años después, se reevalúa. Como este objeto de una cosa que es producto de su tiempo. Fue una tormenta perfecta de caos atrapado en video que no se va a volver a repetir por miles de factores. Al final, Roar es una película que sirve como documento para, a través del sufrimiento, las pesadillas y los traumas de otros. Mostrarnos qué es lo que sucede cuando se ponen a prueba los límites de la estupidez. Dejen ahí en la sección de comentarios qué les ha parecido Roar. Búsquenla, por favor. Les aseguro que nunca han visto y nunca volverán a ver nada igual.